Hicimos 5 reuniones, incluyendo Valles, incluyendo Ramal. Así que la verdad que bien, con una buena predisposición de la gente, hemos estado hablando de todos estos temas, la gente nos ha estado planteando cuáles son los problemas reales que tienen cada uno con todo el tema de recolección para poder tener un sistema acorde. Y ahora con la gente esta que viene de Buenos Aires, que nos viene a poner a tono con la capacitación para los diferentes municipios, esto la verdad que es un tema que comenzó a andar y comenzó a andar, lo veo yo, en forma importante, con mucha gana, con mucha voluntad, con un entendimiento claro de parte de todos los municipios y sobre todo de la provincia, de que el problema de la basura es un problema de Estado, no es un problema de unos ni de otros. Si bien es cierto que la responsabilidad de la recolección la tienen los municipios, el problema de la basura es un problema de Estado porque nos incumbe a todos los jujeños. Y en esta reunión es una cosa importante, sumamos no solamente a los intendentes sino también a los concejales y a todos los consejos del liberante y a las comisiones municipales. Todo el mundo hizo su aporte, todo el mundo dio su opinión y yo creo que en el corto plazo, yo creo que en 20 días podemos estar en condiciones de que el proyecto baje del recinto y que se apruebe. Es un proyecto que dejó la gestión anterior, nosotros lo que hicimos es destrabar su ejecución y logramos que ya se hayan iniciado las obras. Los municipios habían asumido compromisos anteriores, que la reunión de hoy es justamente para recordar los convenios que se habían suscrito oportunamente, las responsabilidades que tienen los municipios en la implementación del proyecto y la necesidad que tenemos de que comiencen rápidamente con medidas como la recolección diferenciada, en el caso de capital con recolección diferenciada en grandes generadores y además en este contexto estamos también debatiendo la ley provincial de gestión integral de residuos sólidos urbanos que crea toda una institucionalidad que va a regir la gestión de residuos, pero además también una herramienta muy importante que es una empresa provincial en la que van a participar la provincia y los municipios.